Voy a compartir pantalla. Y entonces vamos a partir con el trabajo sobre redes cerradas de colas. Es importante mencionar que en el caso de sistemas computacionales en general no tenemos físicamente redes cerradas de colas. Pero igual se modelan porque sirven justamente para modelar casos en que tenemos una red que está al límite de sus capacidades, por lo tanto, y está siendo exigida. Entonces cada vez que termina un proceso, un trabajo, siempre hay disponible otro. Se mantiene constante el número de trabajos en el sistema, que es la principal característica de una red cerrada. Bien, en las redes cerradas entonces tenemos una definición, además las redes de Gordon-Newer, que básicamente tienen las mismas propiedades que las redes de Jackson, pero en el caso de redes cerradas. Entonces el tiempo de servicio del nodo IT, tiene una distribución exponencial de tasa MUSUBIDN, contiene el número de trabajos en el nodo, o sea, depende del número de trabajos en el nodo. Un trabajo que termina su servicio en un nodo, escogió probabilísticamente ingresar a otro nodo independientemente de su historia. Estas comparten entonces estas mismas características que las redes de Jackson. Y la última, cierto, no, es la que la red es cerrada, con una población fija K mayúscula. También en este caso, el espacio de estados para la red va a estar definido, cierto, por el vector del número de trabajos en cada nodo. Con la distinción, cierto, de que obviamente ese número es positivo o cero, y que la suma de todos los NSUBID, sobre todos los nodos, tiene que ser igual a K. Esto redunda rápido en que este espacio de estados, a diferencia del caso de las redes abiertas, es un espacio de estados finito, tiene cardinal finito, y más aún se puede calcular como K, el número de trabajos del sistema, más M, el número de nodo, menos uno, sobre K. Y la forma de demostrar esto es, disculpa, porque tengo esa alerta. La forma de demostrar esto es, se puede hacer así gráficamente, en que tenemos separado por estas barritas, digamos, los distintos nodos, y luego tenemos una distribución de circulitos aquí, que representan los trabajos, y una cantidad variable entre cada una de las barritas, que corresponde entonces a cómo se distribuyen los trabajos, los K trabajos en los M nodos. Los M nodos están representados por estas barritas, pero solamente vamos a contabilizar M menos una, porque las barritas de los bordes no las consideramos, y los bordes de los bordes exteriores. Y luego entonces, las configuraciones posibles de esto, uno podría decir, es toda la forma en que podemos ordenar estas barritas y estas circulitos, que sería K más M menos uno factorial, pero resulta que qué trabajos estén donde no me importa para el valor número de trabajos en el nodo. Por lo tanto, los trabajos en sí resultan indistinguibles y las barritas lo mismo. Por eso entonces dividimos K más M menos uno factorial por K factorial, las distintas órdenes dentro de las bolitas, y M menos uno factorial, las distintas órdenes dentro de las barritas. Son indistinguibles entre sí las barritas y son indistinguibles entre sí los circulitos. Y eso se transforma entonces finalmente en la combinatoria K más M menos uno sobre K. Es la fórmula, digamos. Bien, no sé si quedó clara esta deducción del cardinal del espacio de estado en el caso de las redes cerradas. Con esta propiedad tenemos, o sea, se simplifican varias cosas, porque como lo que tenemos, ¿cierto?, es una cadena de Markov, ¿cierto?, por esta propiedad de que no hay memoria hacia atrás, de cómo el sistema pasa de un estado a otro. Eso es hecho más como una cadena de Markov, porque solamente depende del estado anterior. Pero tenemos propiedad de las cadenas de Markov que nos dicen que si la cadena es de tamaño finito, o sea, como es el caso de acá, el número de estado es finito, y si es irreductible y aperiódica, se alcanza el equilibrio. Entonces solamente se requiere probar estas dos cosas para llegar al equilibrio. No vamos a hacer esa demostración, pero quiero decirles que entonces es bastante más sencillo demostrar que tenemos equilibrio que en el caso de redes de Jackson. Aunque en ambos casos, como estamos asumiendo distribuciones exponenciales o procesos de poazón, en realidad eso nos ayuda a definir el equilibrio, como en el caso de los sistemas de cola, de una sola cola. Eso es lo que está detrás, digamos. Pero aquí no estamos haciendo la demostración completa. Otro resultado de que tengamos un espacio de estado finito es que, o una red cerrada más bien dicho, es que no hay ni salidas ni entradas. Entonces la probabilidad de pasar de I a J, si sumamos sobre todos los nodos, es 1. No hay posibilidad de salir fuera del sistema. Y por lo tanto las ecuaciones de balance de flujo quedan en esta expresión, ¿cierto? Donde está el factor de entrada o salida del sistema. Y finalmente entonces tenemos un sistema de ecuaciones y ponemos las tasas de proceso de cada no, como la incógnita. Factor aquí, ¿cierto? De I menos Q igual a 0. Y eso significa que tenemos, como la suma de los Q subí y J suman 1, entonces tenemos filas dentro de esta matriz I menos Q que suman 0. ¿Ya? Porque es I menos Q, la identidad menos Q. Y eso significa que el determinante I menos Q es igual a 0 y por lo tanto el sistema tiene infinitas soluciones. O sea, no es invertible I menos Q. Más aún, se puede demostrar que, dado una solución del sistema, muy fácil demostrar, que cualquier otra, si nosotros tenemos que subir un vector, ¿cierto? que resuelve este sistema en lambda, si yo escribo una nueva solución, que sea del tipo C lambda I, o sea, perdón, ese vector subí siempre se va a poder escribir de la forma C lambda I, donde lambda I es realmente el... es la tasa de proceso del nodo I, y C es cualquier constante, ¿ya? Porque si ustedes reemplazan S subí, o sea, si S subí es una solución, cualquier constante por S subí sigue siendo una solución, ¿ya? eso es por toda la forma del sistema, ¿ya? Entonces, a menudo se escoge la solución tal que el nodo S subí, por ejemplo, sea 1, o sea, de modo arbitrario, ¿ya? y luego entonces, podemos interpretar S subí como el número de visitas al nodo I, respecto de las visitas al nodo 1, ¿ya? Otra alternativa es coger que la suma en la suiza 1, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Pero recordar entonces que la solución que nosotros obtengamos aquí no es necesariamente la tasa de proceso, sino que es una constante por la tasa de proceso, ¿ya? Eso es lo importante. Bien. Con las propiedades de las redes de Gordon-Newell, el teorema de Gordon-Newell que dice que en estado de equilibrio con tasa de servicio dependiente de la carga, y es subida en conjunto de solución a la ecuación de balance de flujo, se cumple que las probabilidades en el equilibrio de la red, ya vimos que es fácilmente demostrable que se puede llegar a ese equilibrio, se requieren solamente dos condiciones, en realidad se puede escribir como una constante de proporcionalidad, esto parece producto de que es una red con un número de estados finitos, por la probabilidad del producto de los X. de IN subi, donde X subi, IN subi, tiene la forma, ¿cierto?, que recuperamos, la forma que teníamos en general en los sistemas de un proceso de nacimiento y muerte, y siempre con la restricción de que la suma solo es de IN subi, ¿cierto? esto es de, perdón, esto está mal, de los X, 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 N, D, esto está mal, o sea, está todo mal, entonces, me voy a corregir aquí, me voy a corregir aquí, no sé qué quise poner aquí, pero hay dos posibles cosas que quise decir, bueno, yo me imagino que es la suma de I igual 1 a M, de los N subi es igual a acá, bien, por supuesto, como son probabilidades, entonces, si yo sumo sobre todos los estados posibles, los NNS, se tiene que cumplir que esta suma sea 1, ¿cierto?, y de ahí proviene que G, ¿cierto?, la constante de probabilidad, tiene que ser exactamente igual a la suma sobre todos los NNS de este producto de aquí, ¿ya?, de modo que cuando suma acá sobre todos los NNS, finalmente tengo una suma igual a O. Claro, aquí también podríamos decir eso para que se entienda mejor, podríamos decir eso, la suma de I igual 1, no, la suma de los NNS, de los NNS, no, 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 esto es cierto que si sumo sobre todos los posibles estados en la red cerrada las sumas probabilidades y de ahí entonces se deduce la constante su expresión la demostración la idea es que la desarrollen ustedes pero si exactamente la misma lógica que hicimos en el caso de las redes cerradas que se deduce a partir de las ecuaciones de balance de probabilidades la suma de las probabilidades entrando a un estado en el vector es igual a la suma de las probabilidades salientes y sabiendo que de un estado en el vector solo puedo llegar a mis vecinos ¿cierto? o sea por cambios porque en el fondo de este caso como nadie salía fuera del sistema solamente porque desde un estado un trabajo pasó a otro de un no un trabajo pasó de un no a otro ¿ya? entonces se produce un solo un solo cambio un solo evento en un instante de tiempo entonces el número de posibilidades de pasar de un estado a otro es bastante reducida y ahí lo podemos cuantificar que significa que hay un un cambio en un nodo en particular y después considerar todos los nodos esas son las ecuaciones de balance de probabilidad entonces una vez que están definidas esas ecuaciones de balance de probabilidad se muestra que esta solución producto cumple esas ecuaciones de probabilidad de balance de probabilidad ¿ya? y por lo tanto son las soluciones en el equilibrio el problema de esta solución respecto de la anterior de la de la de la de la de la de la abierta es que el cálculo está constante de proporción de normalización que si tenemos una aplicatoria que usa varios nodos y no sé un número grande de trabajo no es sencilla de calcular entonces se define hay varias formas de hacerlo existe por ejemplo este vamos a mostrar deducir un logaritmo de convolución para el cálculo del g de k coma m que sería entonces dependiente de k el número de trabajo en el sistema y m el número 2 entonces en una primera instancia para hacer el algoritmo de convolución vamos a considerar vamos a dividir la expresión de g en dos en dos casos cuando el vector entre los estados en que hay cero trabajos en el en el nodo m y que hay más de un trabajo uno o más trabajos en el nodo m o sea está vacío el nodo m o no ya así separamos los estados para hacer la sumatoria eso tiene algunas consecuencias como que como n sub m es mayor que cero siempre podemos factorizar aquí todos los elementos de esta suma por x m porque todos tienen al menos un un trabajo en el nodo m ya y entonces podemos reescribir esto considerando unas nodas constantes bueno las l sub m son todas iguales cuando hay distinto m pero cuando l cuando hay igual a m l sub m es exactamente n sub m menos 1 por lo tanto este l sub m parte desde cero y este otro lado como x n sub m igual a cero este producto podemos hacerlo solamente hasta m menos 1 porque el término en m es un 1 entonces nos queda una nueva una nueva suma aquí sobre podemos reconfigurar estos estados como los estados que tienen solamente m menos 1 nodos entonces el espacio estado de una red cerrada con m menos 1 nodos y por este otro lado podemos reconfigurar como las redes de colas que tienen k menos 1 trabajos y los m nodos con este x m como factor y entonces nos queda la ecuación de recurrencia g de k m es igual a g de k de m menos 1 más x m g de k menos 1 m con condiciones de borde que si hay cero trabajos entonces existe una única configuración que es que que hayan cero trabajos en cada no cierto y por lo tanto en esta forma producto este término equivale 1 y por tanto la 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 constante proporcionaria de m vale 1 el otro caso es que haya cero cero nodos y en ese caso simplemente no tenemos producto y por convención se va a decir que la que la constante proporcionaria en ese caso es cero en realidad en ese caso no no tenemos la probabilidad no hay no hay no hay no hay expresión para las probabilidades realmente porque no hay ningún elemento del producto entonces esto es más bien una convención de poner cada de g cada de cero igual cero o sea estamos estamos haciendo una suma en un espacio vacío y por lo tanto la suma es cero esa es la razón bien entonces con estas condiciones tenemos una maquinita aquí para calcular la constante de normalización vamos a hacer un ejercicio dice considero una base de datos distribuida compuesta por tres servidores los cuales prestan servicio a diez clientes que se mueven entre ellos suponga que cada cliente bueno estos diez clientes entonces no existe eso en la realidad pero podría ser que sea un sistema que se sature con diez clientes y que siempre esté ocupada por lo tanto siempre hay diez clientes en el sistema suponga que cada cliente que realice una consulta en un servidor se dirige al otro servidor con probabilidad QSUBJ igual cero tres y con probabilidad QSUB igual cero cuatro se queden en el mismo servidor los servidores poseen tasas de servicio MUSU uno igual cien MUSU dos igual ochenta MUSU tres igual cuarenta consultas por segundo respectivamente modela este problema con una red de cola cerrada dibuja el grafo social calcula los de SUB calcula la constante normalización en G con el algoritmo de convolución y calcula el número de promedio de consultas los porcentajes de utilización de los tiempos de respuesta de cada servidor vamos a la resolución de acuerdo a lo dicho entonces tenemos tres bueno faltó un número tres ahí tenemos tres nodos ya y aquí un problema con la bueno no importa tenemos tres nodos tenemos probabilidad Q de quedar en el mismo nodo P de transitar al otro nodo y esa es nuestra red básicamente entonces las ecuaciones de balance de flujo son todas tienen para cada nodo es similar para las otras ¿cierto? solamente que la probabilidad Q ¿cierto? de quedar en el nodo va quedando ahí y entonces este sistema de ecuaciones puesto a que todos tienen todos los todos los nodos tenemos como el mismo comportamiento es fácil mostrar que podemos considerar que todos los de SUB son iguales y si son iguales pongámoslo igual a 1 recordemos que cualquier solución multiplicada por C sigue siendo solución por lo tanto la más sencilla de todas sería igualar a 1 ¿ya? si nosotros reemplazamos un 1 por los lambda nos queda Q más PP etcétera y eso es exactamente 1 ¿sí? así que tenemos resuelta fácilmente la primera parte luego dice calcular la constante G dada la espasa del servicio y del proceso de cada nodo esto lo vamos a hacer aquí en R voy a ir paso a paso para que conozcan un poco más R primero definimos el vector E como la repetición del 1 3 veces entonces E es un vector con 3 elementos 1,1,1 después definimos U el vector que me define las las pasas de servicio tal cual como está dicho no lo he anunciado 100 el primer no 80 el segundo 40 el tercero y luego definimos los X sub i de N sub i ¿cierto? que eran justo el cociente en la fórmula ¿cierto? E sub i sobre U sub i U sub i perdón entonces como la división si nosotros hacemos entre dos vectores en R hacemos la división usando ese signo estamos haciendo la división simple componente a componente que es justamente lo que queremos en este caso luego nos dicen que hay 10 trabajos bueno lo pusimos G en este caso pero se corresponde al CAN no sé por qué uso otra letra y la constante de proporcionalidad vamos a G ah este es el G de la de la de la de la ecuación de recurrencia acuérdense que en la ecuación de recurrencia teníamos un G que dependía de K y de M ya entonces lo que hice acá pregunta del guío vamos a vamos a considerar vamos a iterar sobre N primero y después sobre M ya donde N representa el número de trabajos y M el número de nodos y si nosotros hacemos eso en realidad estamos considerando estamos partiendo de de o sea la iteración es partiendo de un de cero nodos perdón de cero trabajos de dos de de un trabajo dos trabajos hasta tres a ver de dónde partimos perdón partimos desde un trabajo ya partimos desde un trabajo y y la primera vez este sería el G de cero cuando hay cero trabajos cierto cuando hay perdón cuando hay cero trabajos y un y un nodo ya entonces vamos a partir con un nodo un nodo y cero trabajos este es el equivalente entonces que es cero y cero y cero hace Y entonces, primero sobre todos los posibles valores con M igual a 1, entonces con un nodo partimos y generamos, llegamos hasta acá a trabajo, después agregamos otro nodo y hacemos la iteración correspondiente. Eso es gracias a que la única parte donde influye el número de nodos es en este X de M, por eso podemos hacer la iteración de este modo. Gracias. Aquí inicio. Iniciamos primero todos, iniciamos todas las constantes de profesionalidad cuando hay 0 nodos con igual a 0, no importa el número de trabajo, ¿cierto? Y después particularmente iniciamos el caso de un nodo común. Y este de acá entonces equivale a G de N, la primera vez es G de N,1 entonces, ¿ya? Y después en la siguiente adversidad es G de N,2, etcétera. Bien, entonces, ah, y esto de ir desde 2 hasta N-1 es porque Nr por omisión los vectores no pueden partir de 0, tienen que partir desde 1. Bien, por eso es que aquí hicimos hasta N-1, entonces el N-1 en realidad corresponde a N. Entonces, si después de esta iteración imprimimos G, lo que vamos a tener aquí en el último elemento es nuestra constante de proporcionalidad. ¿Dudas aquí en el código? Es súper importante que esté claro. Entonces, la simplificación que estamos haciendo aquí en el código Nr es no utilizar una matriz G para hacer los cálculos de recurrencia, sino que un vector, sabiendo que vamos a iterar primero respecto del número de trabajo y después respecto del número de nodos. ¿Dudas jóvenes? Luego tenemos, hasta ahí entonces, era la pregunta B, que es calcular la constante G. Y luego podemos calcular las medidas de desempeño, ¿cierto?, considerando la constante G conocida, que sería G de N-1, ¿ya? Como calculamos las medidas de desempeño, tomamos valores iniciales desde cero para el número de trabajos de cada nodo, la utilización de cada nodo. Y luego calculamos las probabilidad, ¿cierto?, y luego calculamos las probabilidades, ¿cierto?, como los productos estos. Tenemos una matriz G, tenemos una matriz G, tenemos una matriz C, y aquí, ¿cierto?, estamos multiplicando, o sea, hicimos un ciclo en que tenemos I, el número de trabajos en el nodo 1, J, el número de trabajo en el nodo 2, y K, el número de trabajo en el nodo 3, por supuesto, el número de trabajo en el nodo 3, es, eh, tiene que sumar los tres, el número fijo de trabajo, que es N, ¿cierto?, que lo definimos antes como, aquí, como en igual a 10, ¿cierto? Eh, entonces, esto parece más simple los cálculos, entonces, por cada, eh, por cada configuración de, de, número de trabajos en cada nodo IJK, calculamos la probabilidad, y calculamos entonces, eh, cómo afecta, cómo se pondera, eh, en cada, en cada nodo, y con eso vamos obteniendo el número promedio de trabajos en cada nodo. Ojo, ojo, entonces, que él es un vector, eh, le estamos sumando un, una P, que es una constante multiplicada por otro vector, o sea, esta P está multiplicando cada componente de este, de este vector IJK, la C significa concatenar, ya, entonces, nos transforma esto en un vector, ya. Eh, luego, para el cálculo de la utilización, sumamos los, los P, siempre que, la utilización, que, 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 que el número de trabajos en el, en el, en el, en el, en el, en el, sea mayor que uno. Bueno, sumamos esta probabilidad, entonces, a la utilización de cada, de cada, de cada nodo. Finalmente, entonces, en modo de verificación, vemos que la suma de, de las pruebas, ¿cierto? Estamos generando un vector con las probabilidades de A1, imprimimos entonces, eh, eh, la matriz, o sea, cada uno de los hijos acá, eh, y su probabilidad respectivamente. Eh, y luego calculamos, eh, el, el, el tiempo de respuesta de cada nodo, como, el número de trabajo en el sistema, dividido por, eh, U, ¿cierto? La utilización, y la, esto es para calcular, lo, la, las tasas de proceso, ¿cierto? De cada nodo, multiplicado por U. Eso es posible en un caso de un sistema como este, que tiene un solo servidor. Eh, y finalmente, imprimimos los, los, los medios de desempeño por cada nodo. Entonces, aquí tenemos, eh, nuestra matriz, ¿cierto? Bueno, primero que la probabilidad nos dio su 1, que estábamos bien. Después, por cada, eh, configuración, ¿cierto? 10 trabajos en el nodo 1, 0 en los otros, la probabilidad es tanto, etcétera. Eso es para ver que estamos bien, no es bien. Modo de verificación. Y finalmente, eh, tenemos la, el número medio de trabajo en cada, en cada nodo, ¿ya? Eh, que es, eh, hay mucho más en el nodo 3, ¿cierto? Porque era el que tenía la, la, la tasa de servicio más baja. Por lo tanto, aquí se acumulan los, los trabajos. Eh, las utilizaciones, por lo mismo acá, estamos cerca de la saturación. Eh, y los tiempos de respuesta respectivos. Bien, voy a hacer un pequeño break de 5 minutos para, antes de pasar a otra forma de modelar las redes cerradas, que es con lo que se llama análisis del valor medio. Bueno, nos vemos en 5 minutitos. Bueno, nos vemos en 5 minutitos. Muy bien, estamos de vuelta. Eh, algo que comentar, alguna duda hasta ahora. Yo, por lo menos, no. Bien. Sigamos, entonces. Bien, en el caso de la análisis del valor medio, eh, eh, el caso es que no hacemos hipótesis sobre distribución de probabilidad en la red, o sea, no es un modelo neto estocástico, sino que solamente sobre los valores medios, ¿ya? Se habla también de, de, un modelamiento, eh, bueno, del valor medio justamente. Eh, entonces, en este caso, eh, vamos a, el desarrollo de conceptos, consiste en transformarse cerrada en una red abierta equivalente, de modo que parámetros como la tasa de procesamiento del sistema y la tasa de visita y el tiempo medio de respuesta del sistema adquieren sentido, porque en el fondo estamos suponiendo que hay un nodo, que vamos a llamar sub, sub, cero, eh, del cual cada vez que, eh, sale un trabajo, entra uno nuevo, ¿ya? Y entonces ahí hacemos el punto de, del ciclo de lo que ha ocurrido en el sistema para poder, eh, definir, eh, tasa de proceso y, eh, las otras dos medidas, que normalmente en una red cerrada no están, esas medidas lo valen. Eh, entonces, ¿cómo se transforma la red? Se toma uno de los arcos, ¿cierto? El arco alfa que va del, del, del nodo A al nodo B, que tiene una cierta probabilidad, ¿cierto? Y esa probabilidad de ir de A a B se lleva a la probabilidad de ir de A a nuestro nodo, eh, eh, digamos, auxiliar cero. Y después la probabilidad de ir de cero a B es uno. Y ahí entonces tenemos nuestro flujo de entrada y salida. Eh, para, se considera además, si consideramos además el caso, después la sesión próxima va a considerar el caso de nodos que, con tasa dependiente de la carga, pero en este vamos a poner, suponer que no, que nadie, que todos los nodos tienen tasa de servicio fija. Eh, entonces podemos calcular el promedio, eh, eh, de visitas que un trabajo realiza en el nodo I, como la tasa media del proceso lambda I. Eh, o sea, a partir de, perdón, del número promedio de visitas en el, en el nodo I, podemos calcular la tasa promedio de, de proceso, como esta tasa de proceso global, ¿cierto? Por la tasa de visitas al nodo I. Eh, y eso significa, ¿cierto? Que, como ya dijimos, eh, cualquier, eh, vector que sea una constante multiplicada por el, por la tasa de proceso, sigue cumpliendo las ecuaciones de balance de flujo. Las tasas de visitas, entonces, cumplen las ecuaciones de balance de flujo. Por construcción, además, eh, entonces, eh, la tasa de visitas del nodo Cero, ¿cierto? Es la tasa de visitas del nodo A por la probabilidad de ir de A, de ir de A a B. Por lo tanto, eh, si nosotros asociamos una tasa de visitas Cero al nodo I, ¿no? Entonces, podemos, tenemos una expresión para el número de visitas al nodo A, respecto, en el fondo, a este nodo Cero Extraordinario, que va a ser uno sobre, eh, la probabilidad de ir de A a B. Y con eso, entonces, los de su B quedan únicamente determinados a partir de las ecuaciones de balance de flujo, es la ecuación que nos faltaba. Y entonces, podemos aplicar la ley de Littl en cada nodo, y obtener el número medio de trabajos en cada nodo, y luego, eh, obtener, eh, la tasa de proceso, porque dijimos que existe, pero no la conocemos, como esa cantidad, donde los de su B son desconocidos, ¿ya? Entonces, eh, ahí, eh, todavía nos faltan elementos para hacer los cálculos, y aparece un teorema que se denominó el teorema de llegadas, ¿eh? ¿Qué consiste este teorema? Dice que si Y y es el número medio de trabajos en el nodo I, cuando llega un nuevo trabajo de dicho nodo, o sea, como si no hubiera el resto del mundo, entonces, el tiempo medio de respuesta del nodo I, cumple con que va a ser el número de trabajos que viene ese nodo, más el que viene llegando, ¿cierto?, dividido por la tasa de servicio de ese nodo, ¿ya? Ese sería el tiempo de respuesta. Ahora bien, ese es, ese es en general, eso es lo que, así se define el Y y I, pero para el caso de, de la, de los nodos, de, de una red cerrada, eh, decimos que la probabilidad de que la red esté en el estado de N inmediatamente antes que llegue una, una llegada al nodo I, es la probabilidad de que hayan K-1 trabajos en el, en el sistema y que el, el estado que el, eh, el estado es N, ¿ya? O sea, esto de que viene llegando un, un trabajo a, a un nodo, es como que ese trabajo estuviera fuera del sistema, por eso son K-1 trabajos. ¿De dónde entonces, eh, eh, se puede, se, de esta, de esta teoría va a llegar, se puede deducir, que, eh, el número de trabajos en el nodo I, cuando hay, eh, K trabajos en el sistema, exactamente, al número medio de trabajo en el nodo I, eh, cuando hay K-1 trabajos en el sistema, ¿ya? Este YI que definimos como, eh, el número de trabajo en el sistema, en el nodo I, cuanto viene llegando un, 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 un nodo de trabajo. Y de esa manera entonces, establecemos una ecuación de recurrencia para el tiempo medio de respuesta del nodo I, ¿cierto? Reemplazamos el YI de acá, ¿cierto? Por esta expresión, por el número medio de trabajo en el nodo I, eh, cuando hay, también, el trabajo en el sistema, donde está la expresión directa I. Y así entonces, formamos nuestro sistema de posiciones de recurrencia, R subí de K dependiendo de lo que ocurre si hubiera K menos un trabajo después la tasa de proceso genérica luego ajustamos el número de trabajos para acá y con condición, o sea, la condición esta recurrencia trabaja entonces sobre el número de trabajos totales en el sistema partiendo, ¿cierto? como ya habíamos dicho con que si hay cero trabajos en el sistema por supuesto el número de trabajos en cada nodo es cero además en este caso la utilización como son dos de un solo servidor con tasa de servicio fija, simplemente la tasa de proceso de dio por un sumin de cada nodo y como esta se calcula como función de la tasa de visita queda eso entonces tenemos un propuesto aquí, utilice la ecuación de recurrencia estas que acabamos de ver para resolver la pregunta C del ejercicio anterior o sea, estamos diciendo un mismo problema lo podemos resolver considerando todas las características de una red probabilista pero nosotros podríamos y ahí, ¿cierto? calculamos probabilidad de que cada de cada estado pero también hay una serie de medidas de desempeño que nosotros podemos calcular sin pasar por esas características de probabilidades simplemente trabajando en el mundo de los valores medios ¿ya? entonces para hacer eso para hacer resolver esto tenemos que transformar nuestra red cerrada en una red abierta ¿ya? recordemos que esta era nuestra red cerrada la transformamos en esta red abierta y entonces B sub 0 dijimos lo pongo a fijar en 1 B sub 1 entonces en este caso por P va a ser igual a 1 y por lo tanto B sub 1 va a ser igual a exactamente a 1 sobre P o sea 10 tercios esa va a ser la tasa de visitas del nodo 1 y resolviendo para los otros nodos ¿cierto? ya vimos que todos los nodos tenían la misma las tasas de visitas eran todas iguales entre sí ¿cierto? porque los nodos eran simétricos entre sí por lo tanto quedan todos con tasa de visitas 10 tercios y entonces podemos implementar las ecuaciones de recurrencia vamos a iterar hasta n igual a 10 partiendo desde cero trabajos ¿ya? entonces inicialmente el número de trabajo en cada nodo es cero los tiempos de respuesta en cada nodo vamos a asignar los cero las las tasas de servicios ya las tenemos como parte de los parámetros de entrada y las tasas de visitas las acabamos de procurar como 10 tercios para cada nodo iguales y entonces iteramos ¿ya? en la primera iteración dijimos el tiempo de respuesta es el número medio de trabajos considerando K-1 que en este caso sería cero que es lo que está que es el valor de L entonces vamos a ir iterando L en este momento en cada momento corresponde entonces a el número medio de trabajos en K-1 trabajos se va actualizando o sea aquí es igual es igual acá ya es esa es entonces simplemente la expresión que está arriba ¿cierto? lo mismo para T y fíjense ustedes que aquí usamos un nuevo operador que es este es el operador de la multiplicación matricial ¿ya? porque abajo teníamos una expresión de T tenemos una sumatoria entonces esto es como decir multiplicar el vector B por el vector R ¿ya? y eso es justamente lo que estamos haciendo aquí la transpuesta de B como matriz entonces multiplicada con R me da simplemente la suma a los T subí y R subí ¿ya? perdón de los B subí y R subí te de la impuesta y es K dividido por eso y luego el L que es eso ¿sí? por último la utilización la calculamos a partir de de la expresión de T y corremos esto ¿cierto? y nos da entonces el número medio de trabajo de cada nodo fíjense que son los mismos valores que tienen que recuperamos entonces los mismos valores que teníamos en el con el la formulación probabilista ¿ya? solo que aquí hemos iterado solamente en términos de los valores medios no hemos considerado el caso de o sea no podemos llegar con esta formulación a hacer cálculos de probabilidades de la probabilidad de que un de que los nodos estén en determinados estados en cada número de trabajo en cada nodo ¿sí? muy bien tenemos otra una una formulación alternativa dentro del ámbito del enfoque de valor medio que es en lugar de considerar las tasas de visita ciento que igual requiere conocer las probabilidades de ir de uno a otro es el caso en que nosotros tenemos directamente acceso a la demanda de servicio de cada trabajo del sistema y en ese caso podemos reformular esto sin entonces necesidad de conocer las tasas de visita ya directamente con las demandas y tenemos una cosa bien particular aquí que es como lo clásico y es que esto nos proporciona una como las utilizaciones de cada nodo tienen que ser menores iguales que uno tenemos una una cota superior para la tasa de proceso del sistema que vendría siendo entonces justamente el mínimo de los de estos de estas fracciones de uno sobre la demanda lo que rápidamente me 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 permite concluir cierto que el nodo con mayor demanda de servicio va a ser justamente el dispositivo de apoyo de botella porque es el que el que limita la tasa de proceso del sistema y me gustaría entonces dejarles como como voy a agregar aquí como ejercicio propuesto el as a asegúr el un en en un Gracias. Entonces sería como lo que subí quedó definido en 10 tercios, ¿cierto? Entonces los demandas de servicio serían 10 tercios dividido por 100. Bueno, el ejercicio se reto. 180 y 40, entonces. 10 tercios dividido por 100 sería. El ejercicio se reto. 10 tercios dividido por 80. Sería 1 sobre 24. Y por último, el ejercicio. El ejercicio sería 10 tercios sobre 40. 10 tercios dividido por 40. Bien, entonces, el código de arriba, es un ejercicio para, en el fondo, para que aprendan a usar el, ¿ya? Porque las ecuaciones de recurrencia que nos fue conocida en la vida son bastante similares, solamente en lugar de tener la tasa de visita acá, tienen... Dependiendo de manera... Dependiendo de manera... Dependiendo de manera... ¿Ya? Dependiendo de manera... Dependiendo de manera... Dependiendo de manera... Dependiendo de manera... Dependiendo de manera...